Buenos días, quiero darles la bienvenida, siendo las 10 horas con 46 minutos del día jueves 16 de enero del 2020 a esta sesión número 12 de la Comisión de Liceo de Cultura. Para poder comenzar vamos a pedirle al rector Luis Arturo Casillas Peña que cumple como secretario y relator de esta comisión que pase al punto número 1. Muchas gracias, buenos días. Bueno, punto número 1, registro de asistencia y declaración del polo, Gustavo Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González. A ver, soy director, presente. Norma del Carmen Arrozco González. Este pico está en Provención. Elemento Tejera Perano, presente. María Concepción Franco Lucio. Luis Arturo Casillas Peña, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Este aporto de Provención. Informo que estarían ustedes, que fueran 4 de los 100 integrantes. Nosotros pasamos al punto número 2. En la propuesta del orden del día y su plazo de aprobación, punto número 3. Solicito el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y este municipio de Tepatitán de Roelos, Jalisco, para participar dentro del programa Ecos Música para la Paz. Punto número 4. Punto informativo sobre lo siguiente. Apartado 1. Escuela de Núcleos, Ecos, Música para la Paz. Punto número 2. Catering para eventos culturales. Y 3. Asuntos canales de la Dirección de Arte y Cultura. Punto número 5. Puntos varios. Punto número 6. La absurda. Perfecto. Quien esté a favor de aprobar el orden del día y la segunda semana. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que tenemos como invitados al licenciado José Francisco Sandoval López, licenciado Edgar Alejandro Prado Pérez, la licenciada Cristina Ráceri de Arda y a Norberto Serrino Sáenz. Muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Perfecto. Pues si lo tenemos salido, pasamos o tomamos el punto número 3. Punto número 3. Solicitud de licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y este municipio de Tecnológico de Morelos, Jalisco, para participar dentro del programa Ecos Música para Ambas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo voy a presentarles aquí la solicitud que tenemos para dicha petición, que se divide en tres puntos. El primero es que se autorice el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura para incorporar al municipio de Tecnológico de Morelos al programa Ecos Música para Ambas. El segundo sería que se apruebe destinar, como sede del núcleo Ecos, el encuentro ubicado en la calle P, Ruperto y Barras, el número coronel de Vega. Y tercero, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Marilena de Alta Gutiérrez, al lado de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía López Villalobos y Salvador Hernández Zedillo, en su carácter de Presidente Municipal, Cíndico Municipal, Secretario General, y encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que se suscriba el convenio respectivo. Y pues aquí nos hacen un anexo de la información de este programa, al que la idea es hacer un convenio que se viene haciendo durante varios años, ¿no? ¿No es la primera vez? Es la primera vez. ¿Es la primera vez? Ok, bueno. Creo que para eso es la presencia de nuestro director de cultura con el equipo, y me gustaría darles el uso de la voz, no sin antes decirles que se integre con nosotros la regidora Emilia. Muchas gracias. Disculpe, sabemos que estabas aquí, nomás para no atrasar las demás condiciones. Perfecto. Muchas gracias por estar. Perfecto, entonces, Adelante. Buenos días, gracias por estar aquí con ustedes en la profesión cultural. Como venimos, Gustavo, Núcleo Echos, Música para el Desarrollo, estaba ya presente en la administración pasada, como no lo han establecido, pero estábamos en la categoría de Escuela y la Revolución. Pero esa categoría en la que llegó esta nueva administración, la Secretaría de Cultura, van a desaparecer a nivel de Estado, y en donde haya la posibilidad, inventan los requerimientos, las peticiones y discusiones para los cuales uno de ellos es la prima del convenio, se crea el programa Núcleo Echos, Música para la Paz, pero en esta ocasión es crear el Núcleo Echos de Escuela. Cuando en la anterior categoría estoy en adopción, la Secretaría de Cultura provee de instrumentos musicales y pago parcial a los maestros con un depósito o con un pago, pero la administración o la coordinación de la adopción corresponde, donde se revisa, en este caso, es hasta diciembre, fue en la banda municipal. Núcleo Echos, estas ya son escuelas independientes de la Administración Municipal, en lo que corresponde al aspecto musical, dependiendo de ya directamente el pago, dependiendo de la categoría que entramos, si entramos como banda simpónica, como orquesta simpónica, como mariachi, como coro, como orquesta típica. Nosotros estamos proponiendo entrar como orquesta simpónica, estamos solicitando el pago a seis maestros, uno de ellos sería el coordinador o el director de la escuela, así como el pago al coordinador o al administrador. Todo esto, más lo que es la coordinación de la escuela como tal, vamos a decir, la auditoría o el seguimiento, corresponde a la Secretaría de Cultura. Nosotros no vamos a facilitar el local, en este caso, el espacio que nos está midiendo ya con requerimientos muy específicos, para los cuales tuvimos que acondicionar lo que es el Sábado Cultural del Federal, nos están pidiendo seis aulas, una bodega, un aula banda y una coordinación de la Escuela de Música para Marcos. Pero esta ya es una nueva categoría, ya no es una adopción, sino que se crea una escuela. Y lo más importante es, uno de los requisitos es que sea en zona vulnerable. En este caso, cuando sale un destino, este salón está en ese lunar que tenemos en el patinado, que se ha estado en función muy grande, lo que es acá es Pedregal, Feliz, Tecnónimo, que quedó a la hora. Pedregal de la Comisión de Acienda, aprobamos para subir a la Secretaría de Ayuntamiento el proyecto y el recurso para que se lleven a cabo estas adoptaciones. Y aquí sí, me adelanto a los puntos siguientes de lo que vamos a tratar ahora, es un seguimiento y solicitar a otras públicas o quien vaya a arrancar la obra, arrancarla. Porque los tiempos, afortunadamente, primero nos habían puesto el día 15 de enero, y ahorita tenemos hasta el 15 de enero, para tener avance de obra, y poder entrar a partir de febrero a este programa. Informo también para hacer el programa. Sí. Para hacer el programa. Bueno, sé que no es exactamente el punto, porque el convenio es otra cosa, pero ya salió el tema y usted preguntó, ¿hay un tiempo límite para que las instalaciones estén...? ¿De enero? ¿De enero? ¿De enero? ¿De las instalaciones? Sí. Y de acuerdo. ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? Es una de las instalaciones. ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? Si estoy a cumple de los requisitos, nada más hay que... Hacer las instalaciones. Hacer los manos. Es que no tiene las tasas, los baños. Ok. Pero el punto, el punto que yo, la información que más o menos tengo, es adecuar, pero creo que es inicial y 31, en dado caso de que algo faltara es meter una prórroga yo lo que química cuando llegamos al punto 4 que es el apartado 1 que sale un acuerdo donde ya se notifique el mismo al director de las públicas que comience el proyecto de adecuación para que también se lo haga sustento que se inició en este mes y si el día 29-28 hiciera falta algo de estar aquí pide la prórroga de acuerdo a lo que la ley de esta vez y yo creo que hasta que está llenando toda la infraestructura física es decir, la división, este que es algo de la oficina, los salones y la adecuación de las tasas, las tarcas, lo que pide, la marzo y después casi toda esa adecuación, pero si ya ha sido casi el mes y ya estamos a... ¿Mesos como dirías, señor? Hay que hablar con la ciudad de la estructura porque bueno, son 15 días los departas para el día 31 bueno, sí, 15 días aparte, porque se tienen que meter a la de adquisiciones porque van a comprar material y todo eso entonces, es imposible que el día 31 se tenga terminado pero yo creo que la Secretaría de Cultura también está de nuestro lado y ellos también van a saber... ¿Se puede pedir duda, Rafa, no? Claro, sí Pero es importante que ya se vea nada... Yo por lo menos que ya se vea el trabajo de que está bien... Yo creo que mientras tienes comprometido el presupuesto o sea, si tienen ya las adquisiciones entregadas, puestas en proveeduría con eso no hay problema pero que si antes de 31 haya movimientos ¿Has escuchado? Bueno, yo creo que todo lo que se invierte en todo de la cultura y sobre todo de la música y además de deporte incidiría muy importantemente en los grandes problemas que tenemos uno solo como municipio y ciudad como nación que hay inseguridad en este caso, ¿verdad? y sobre todo pues de que hay más crecimiento de pobreza me parece muy interesante pero el proyecto sí es importante que antes... me sumo pues a hacerlo esto a la voz de ya hacerlo ya para que hay evidencias desde el mismo día de hoy decir fotográficamente dónde están las evidencias de avance pero sí es importante a lo mejor echar un fonazo y no solo creer, sino estar seguros de hasta cuánto tiempo nos pueden dar las pruebas también porque de repente dicen, sí, estoy en tu hora pero no más en horas máximas de 15 días y nuestro encargado de la pública dice pues no puedo, yo no estoy en las 5 o 3 meses no tiene caso de repente hacerlo pero sí hay el contacto, me imagino para que en forma concreta y práctica no irnos con las creencias, sino irnos paso segundo y sea un fonazo, oye, la Secretaría de Cultura nos interesa muchísimo es más, tal vez interesa que desde hoy empezamos pero díganos hasta cuándo es fácil que se den ese tipo de prórrogas a lo mejor nos encontramos con la suerte y les vamos a dar hasta 3 prórrogas y quieren que en 3 meses estara una pues que todo va al 5% para que esto pase pero si dicen, no, pues nada más la única prórroga la prórroga es que, o sea, 15 días porque los casos, los deseos, la verdad y todo pues de repente nos salta las manos yo no, eh, 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 el grado, pues a hacer pero que la confianza por parte de la Secretaría de Cultura y en la formación, el principio es grande tanto que ya no hablaron los maestros sin tener las instalaciones tan sencillas y ellos ya hablaron a los maestros ya es el resultado de la evaluación de los maestros unos exámenes, que lo mismo es que dijeron que estaban un poco complicados pero no es algo ya improvisado el núcleo pues no es algo improvisado que solamente nosotros elegimos, no no es algo muy importante yo creo que con el comentario del regidor es aceptado no solamente la prórroga la Secretaría de Cultura, ¿no? no sé que tan observable sea en la editorial este tipo de cosas y ahí es donde también pudiéramos tener un... con el documento con el documento que se presenta con Panchito, que es de obras públicas está en Pueblo Montes con la leyenda o sea, él va a saber las prórrogas que existen en cuanto a los medios legales por la institución propia de la obra y el mundo de la misma más aparte, la buena relación que existe con el Secretario de Cultura el prioritario que ahorita es que hoy mismo pues con el Secretario se autoriza a la par pues recabar firmas todos los convenios y que ya se tenga el proyecto para que cuando suba la sesión de ayuntamiento ya comienza ya comienza porque esto... pero ya se tiene que tener el documento y de ahí ya que pidan las prórrogas una verdad aquí es que estamos iniciando el ejercicio fiscal, el ejercicio de respuesta o sea, hay varias ventanas a veces lo que limita a las prórrogas es el cierre de los ejercicios o sea, una prórroga de un ejercicio y otras zonas que a veces se ven un tanto más ilimitadas políticamente pero yo creo que aquí la verdad la información ya abanchito esto es lo que se necesita de protección para que lo tengas y como es adecuación también ahí es más rápido ¿Cuánto es el muro de inversión? 300 mil son 299 mil ok entonces bueno esta solicitud específicamente nos pide hacer el convenio de colaboración y autorizar ese lugar para que sea la cera del documento si yo cuando mencionaba al inicio que ya se ha trabajado otros años con Ecos igual a lo mejor no me de entender o sea que tenemos años trabajando con con los programas pero aquí físicamente era el que he hablado o que he hablado no sé y este a lo que voy es que hay que sustentarlo porque no es un proyecto nuevo tenemos tenemos y fuimos aprobados para tener una sede porque tengo entendido que no todo fueron pocos municipios fueron pocos municipios que pasaron tu si puedes a ti si te te apoyamos porque tu si sustentas esta escuela entonces para mi ese es un punto muy importante porque como vamos a dejar en un proyecto de este tipo y como de una manera el es la estadística de hacer que este centro cultural esté en esta zona exacto porque podemos proponer la cultura podemos proponer el y que este espacio no es libre porque no se tiene la 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 ¿está libre? 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 ¿este espacio? ¿este espacio? si recordarán ¿está libre? se hizo con recursos para cultura o sea que está loca no es libre? no es libre no es libre no es libre entonces vamos a dar eso además para que para cultura que fue para cultura que es que bueno que se mantenga en cultura como que luego hacemos de un recurso para cultura que se va para bodega de no se que y de acá en claro el mantenimiento de la escuela Ecos o de núcleo Ecos será parte del municipio la limpieza el pago de agua y luz parte del municipio el pago de maestros el administrador y el coordinador es por parte de la Secretaría de Cultura ellos mandan un recurso igual a los sectores comerciales con nosotros llegan al municipio y se van a pagar es igual los servicios municipios si este pasa como un espacio como casa cultura un espacio cultural un espacio cultural un espacio cultural excelente y aquí hay la carta de los dos puntos bueno yo realmente me gustaría este si podemos agregar a nuestro expediente que le entregamos nosotros a los regidores porque aquí no tiene la ubicación o el plan esto lo añadimos para que el día de la sesión del ayuntamiento cuando les entreguen el orden del día tengan ese ese plano donde se ubica donde está ubicado el orden del día el orden del día que todos tengan el orden del día yo me gustaría en particular de todas formas sabemos que esa zona es una zona como hay otras zonas se fortalecería mucho si ustedes nos aportan datos sobre la vulnerabilidad hay datos que se pueden sacar en la historia pública sobre la incidencia de delitos sobre la incidencia de delitos sobre la incidencia de delante de problemáticas sociales que hayan sentido y comentar porque yo me digo estamos metidos en unas áreas por ejemplo de protección civil o de seguridad nos ha apuntado a ser de repente como un papel de la problemática del municipio de cual es una problemática que hay que hacer de protección civil que por ejemplo en algunas calles hay que plantear hay lugares que porque aquí son de la incidencia de patologías crecen en algunas calles bueno por donar tu guerra hay muchos problemas de neurosis de ansiedad no se que cosas otras se deban a ese problema pero me llama la intención que por no estar teniendo como 20 30 casos y yo les decía es importante estos datos porque hay muchas otras instituciones que puedan abocarse al problema no nada más la pura protección civil para hacer su trabajo de corte y lo dejan en su casa con la incidencia se acabó una situación de ansiedad por muchísimas causas problemas económicos de ansiedad problemas de violencia problemas de drogas problemas de mucho tipo hay muchas instituciones municipales y estatales que ya tienen núcleos de atención a las zonas del problema y es importante hacer la canalización pero también hacer lo más que yo decir oye aquí en esta cuadra tenemos y esto dice los otros problemas de luz financiera y en otro lado no hay esa manchita porque tenemos nosotros la visión geográfica es unificar así que aquí tenemos este tipo de seguridad aquí tenemos y se asocia con esta patología y se asocia con esta carencia en este caso nos quedó de luz 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 y demostrar y demostrar que tanto de manera municipal como de manera especial los otros espacios están en el cuadro rojo en el fondo de la asociación prioritaria por pobreza salud mental y delincuencia creo que son cinco parece por eso es especial que está en el fondo es un dato de la asociación al lado del presidente de la asociación de la asociación de la asociación y el tiempo sí 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 mi referencia es porque de la asociación de la asociación así de sencillo muy bien muy bien muy bien pero esto es o sea esto es lo que ustedes hicieron llegar al presidente para la comisión de asociación y para todo esto el dinero el plan sí esto es prácticamente lo mismo que yo creo allá hay los esfuerzos y la renovación sí yo creo que bueno en realidad los presupuestos se van a manejar a través de la hacienda a nosotros nos sirve ese dato lo que mencionaba el rendidor por qué sí cubre los requisitos para hacerla o sea por qué son la atención corretaria por qué es vulnerable y la ubicación porque nosotros estamos pidiendo el convenio de colaboración y que se autoricen ese lugar para que ahí se lleve a cabo el núcleo de la escuela el resto los líderes lo manejan así realmente ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos más bien sí de hecho porque ese espacio incluso se hizo como centro de desarrollo comunitario ahí para rescate de estados públicos hay un presupuesto donde se hizo ese espacio nada más faltaba que se activara lo que pasa que hubiera una actividad por ejemplo como en las cendillas hay actividades comunitarias y estábamos la atendida entonces Ecos viene justo a cubrir ese poquito que le faltaba pagar eso 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 no no ahí se dio el punto se dio el punto porque había un terreno junto al centro y llegaron tres millones para pintura del gobierno federal la mitad se puso para la repitación del elevador de la cultura y ya se tenía contemplado que esa zona necesitaba precisamente para que la realidad ya era donde se entró y entonces ese es su objetivo es su objetivo el punto de trabajo no hay ningún mercado muy bien de todos los municipios y les digo que en la serie comentaba que va a ser dice que ahora es pues va a ser el primer municipio que los tenga yo creo porque en todo el distrito ninguno tenía de hecho se quedaban en las escuelitas de lo del en las escuelitas o de los demás ocupados o de la zona más vulnerable ahí les daban un cuartito para guardar los instrumentos y ahí los trabajaban pero la verdad lo digo no y que bueno que ya tenemos un lugar que ya está avanzado que se puede hacer algo y se puede ir preparando para y no dejaré eso porque durante un tiempo aquí ya tenemos bastante tiempo con ellos con los de ecos pero durante un tiempo y el objetivo es irlos moviendo nada más hay me parece cuatro municipios del distrito con ecos porque los da el gobierno era y después lo movieron a Jesús María y y y entonces hay que irlo trabajando y dando buenos resultados para que no bien entonces bueno informarles que sí tengan y les agradecemos sabemos que estamos dentro del día sabemos que hubo por ahí un accidentito vial una atropella pero este se integren les agradecemos mucho y vamos a someter a votación pues esta esta solicitud que vienen los dos puntos que mencionábamos el convenio de colaboración con el estado y autorizar el ese lugar para que se lleve a cabo bien un plurio de cosas ¿sí? Felicidades sí bueno entonces está dejando la aprobada el punto de la vista con el punto de la vista bueno perfecto y pasamos al siguiente punto punto número 4 punto informativo relacionados con los siguientes aspectos escuela núcleos ECOS cáterin para eventos culturales que son personales de la dirección anti-cultural bien entiendo no sé si quiero algo pendiente de ECOS ese lo agotamos en el otro entonces nos vamos directo a la cáterin para eventos culturales entonces eh la verdad gracias gracias el tema de cáterin para eventos culturales especialmente para las exposiciones de artes visuales de artes plásticas y y en algunas ocasiones presentaciones de libro o o o o o o para el evento que tuvimos ayer fue muy concurrido por parte de este una presentación del otro no 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 yo supe yo supe porque es suelo de mi hermana pero no 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 creemos que no pero vamos a cortar con eso vamos a empezar y vamos a hacer llegar su invitación la comisión digo la verdad es que se hacía hasta más arropado el evento cuando nosotros asistimos y los acompañamos y hay respaldo de la presidencia o sea cuando vaya la presidenta cuando se vea el respaldo de los integrantes de la comisión eh quiere decir que estamos juntos trabajando y nos damos cuenta de las actividades que hacen si si la comisión nos da cuenta nos puede obligar si eh si 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 no Cuando estuvimos en lo de la aprobación de presupuestos 2020, cuando llegamos al presupuesto para Arte y Cultura, por iniciativa de la Presidente, dijo que se eliminaran los cátedros, que no más cátedros, que se manejaran los eventos sin calidad, porque no hay el presupuesto suficiente para deporte, que es mucho más solicitado que lo de Cultura, y está casando un cátedro, ella dijo no más cátedro. Que esta parte de... Sí, le dictó a todos. Sí, le dictó a todos. Ni ella tenía esa parte como Presidenta. Sí, fue la decisión de todos, de una parte de la Presidenta. Lo aprobamos. Lo dijimos, que a mí me había tocado ir a algunos eventos, que es también, no puede ser para todos, todavía después del evento sin calidad, a Comunic, pero que había prioridad ahorita, este año, de recortar, de recortar conscientes de que no hay economía para esto. Entonces, digo, creo que fue iniciativa la mejor de ella, por la economía de todos, pero todos vimos que tiene razón, hay que invertir en lo poco que tenemos a las actividades y no al cátedro. Es bonito, evidentemente, la convivencia después de la gente, no es cualquiera, no se fue, sino también el cómo recibir, yo decía, en Cultura, sobre todo, que a veces tiene gente que pueda presentar, y cómo recibir, pero fue general, para todos los carriles, y sin calidad, o sea, no fue nada más que nada. Bueno, nada más, el asunto, a mí siempre me gusta y me interesa mucho el asunto de datos, como cuánto es lo que se gasta en esto, cuánto se gasta en eventos, cuánto es lo que representa en ese post, la única tele, la única tele, la única, la única, la única, la única, la única, la única. Antigualmente eran 2.500, bajamos a 1.200 cada uno de las calles, y era como una retribución al artista. Regularmente en otros municipios, y sobre todo en la zona metropolitana, los artistas cobran por exponer su obra. En Tepatitlán, durante 4 años, ningún artista nos ha cobrado por exponer su obra, ninguno. Y a veces lo que menos podemos hacer con artistas, ofrecerle, fuera, ofrecerle el catering o el traslado de sus obras. ¿El cartering puede incluir desde carnes frías, quesos, y vino, tinto, vino, y vino, nada, pues vamos a obrecer, o 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 a obrecer. ¿Qué era lo que se obrecer? Dependiendo del tema, y lo que yo decía, dependiendo del tema, era lo que se obrecer, lo único era que por reportes de economía. Bueno, para terminar, mi pregunta era eso, o sea, con ese pueblo, de una manera u otra, a lo mejor se puede mirar muchas cosas, pero yo creo que sí, no se evita tener un cafecito, o alguna galletita, o a lo mejor otra cosita, mínimo, porque también se ve muy feo, que no se venga ni siquiera un mazo de agua, o algo de eso. Yo creo que sí me se necesita como conocido comunicación, como una parte que no es soledoso, no es soledoso, para decir a mí, porque si es penoso, tendría que ser un lugar, y no hay ni siquiera un paso de agua, o a buscar una galletita, o alguna, a lo mejor otra vez. Eso no es costoso. Y eso, como se podría decir, la gente, ¿sabes? Pero, ¿y tú crees que se puede manejar desde la cama chica del tabla del barrio? Bueno, de una forma, pero sí que en ese evento hay esa cordialidad, que no se vaya por razón, porque hemos sido muy chunturales, y hay veces que tú llegas y ni siquiera un paso de agua, y eso es triste, pues, porque dice mucho de la institución. Y yo creo que no sé de qué partida se habla, pero sí es importante que se le sea cordialidad en la recepción, de decir, hasta alguien vaya, lo hable, lo puede hacer de repente, y si yo presento el libro, sí quiero presentarlo, decir que de repente llegar, y aunque sea, aquí va mi cabecita, mi cabecita, unas galletitas, pero que se le sea cordialidad. De hecho, a todos los artistas lo hacen, ¿verdad? Así es. A eso me refería, pues, por eso yo no sabía yo sobre el posto, sobre qué escribían, pero sí se puede hacer que esa cordialidad, si yo no soy piedra, salga de donde salga, pero que la gente que vaya se sienta a gusto con un cabecito, con algún aguetito, con algún algo apuesto. A parte, el tiempo de tarde, ese tiempo como de diálogo entre los artistas, los que van, platizan con él, que están luchando... Quiero preguntar algo, o sea, como tal, o sea, como Katherine, no quedó... No, no. Pero no hay nada destinado para, por ejemplo, el viático se mencionaba que el ministro de la caja chica, o sea, que ahí se pudieran tomar para alimentos, en el momento en el que se necesite, o por ejemplo, a lo mejor, no le vas a dar a toda la gente que va a la exposición, pero sí puedes invitar al artista de algún lugar a comer, o sea, si hay un fondo para eso. Ese, ese fondo, sí, sí. Pero nosotros nos prometimos. Bueno, para... Entonces, ya ahí se puede tomar. Es que para nosotros... Nosotros... ¿Puedo borrar? Cierto. Sí, sí, sí. Dale. Y vamos a tratar de hacer pruebas, para que se les fiestan los dedos. Las exposiciones de obras plásticas por historia y forman parte de sus protocolos de equilibrio. Y es como la traducción, como dice la área de la artista, aquí en todo el mundo. Si la presidenta lo decidió, si la presidenta lo decidió, nos acatamos. Pero es una desfortesía total al artista inventado de fuera. Porque a veces ellos pagan sus bienes y los tratados de obra, como la próxima exposición que tenemos, son unas acuaderas de Mielorrusia. Es a las 7 de... 7 de febrero en Casa de la Cultura. El joven, de alguna manera de decir, mira, él tiene otros trabajos, con embajadas. No es una obra que está aquí y no nos está costando nada. Es absurdo no pagar 1.200 a un convivio de los invitados que vienen de Guadalajara que tampoco a nadie les pagamos. Pero el cátedra en una exposición tiene algo que ver con un cátedra en un evento que inclusive es más importante que para la presentación de libros. Yo la presentación de libros sí me atrevo a decir al presentado de libros. Oye, pues, aquí a lo mejor en Casa Chica sacamos un recurso y abonamos a cátedra. Pero una exposición aquí en el instituto, en todos los centros culturales de México ya tienen la exposición en la exposición en la exposición es una reconoción a la artista plástica. Yo, pero si me lo dijo la presidenta, ya no hago ningún comentario, pero estos, ya se había comentado en el Polité de la Anticina es con justicia, con justicia y no externo. Por ejemplo, ayer, ahorita lo que está, me voy a salir del tema, lo que está padeciendo la basura, ayer, bueno, cuando saco la basurita a las ocho con muchachas, es increíble lo que está matallando, es así, ay, caballo, nosotros acá gastando pelitos y te hacen un día que yo. Pero son áreas de trabajo, son áreas que estamos muy conscientes de la labor, muy conscientes, es muy consciente, pero, de alguna manera, acá estamos con lo que llegan, pero el cáterin de horas, el cáterin de una institución de pintura o de fotografía, no tiene nada que ver con un cáterin de otra ventura, no tiene nada que ver. Ahí sí es una reproducción de la artista y es una adhesión de cientos de años, porque así son las exposiciones. Nosotros solamente en el 2019 tuvimos en más de 25 exposiciones más, de las cuales solamente los artistas les pagó a los diáticos de todas estas exposiciones. En algunas ocasiones tratamos de solicitar algún vehículo igual de la presidencia y vamos por ellos para tratar de ahorrar y nos lo venimos por la libre jamás. Arte y cultura, si ustedes pueden contar las características han pagado de arte y cultura, son pocas y eso que el artista a veces no viene a nosotros pero nos exige por seguridad de sus obras que se venga pronto o quizás. Pero nosotros lamentablemente por el hecho de que no tenemos el dinero y el recurso siempre nos venimos por la libre y así lo hemos hecho siempre. Entonces, yo no es de que defienda el Katlin al final que ya fue una decisión, simplemente que siento que el Katlin es eso lo que se gusta y es el discurso que se busca por una idea de la cultura, que se tenga ese diálogo con el artista y que tú te puedas sentar y que puedas conocer al trabajo del artista no solamente por el hecho de cortar un listón y escucharlo cuando habla porque en esa parte donde tú te acercas con tu coco, con tu... lo que tengas a la mano y el artista está explicando de yo a vos su obra, eso sería lo... la gente se va después del corte del listón si no hay algo que los pueda provocar a ellos, creo yo, pero sí, a la gente se va a ver. Bueno, tienes como señal ese acuerdo que hubo y con esa relación que estamos también hasta ahorita que conozco. En lo particular también, de una manera o otra, yo considero que hay que medir mucho y hablar de los impactos de una decisión y de ese todo porque uno tiene que ser bien consciente de la prioridad de las cosas. Sabemos siempre que el presupuesto no solo del municipio de los estados de la nación es muy poquito en muchas cosas que utilita eso. Pero cada acción es importante dimensionarla para ver qué impacto se puede tener. De repente, gracias por cuidar los centavos, perdemos los pesos. Así pasa. Y hay acciones que de repente se toman muy generales porque de repente algunos otros lados son dispendiosos en los recursos y nos afecta a todos que no es justo. Es como una familia también, si de repente algunos los chavos salieron malgastador, pues no, por eso vamos a limitar la educación al muchacho, alguna vuelta que tiene que hacer. Yo creo que las decisiones desde mi punto de vista y es muy respetable por lo que se opina, se deben evaluar muy bien las cosas y en este caso la cultura, yo lo comento otra vez, a mí se me hace una parte muy vital no tomando en cuenta el igual que el deporte en el impacto que tiene la sociedad, los impactos nuevos. Muy bueno, yo coincido en que cualquier persona que agarre un instrumento, ese nunca va a agarrar un arma, cualquier instrumento, una armónica o una guitarra o lo que fuera y invertirle un poquito a la seguridad y a la salud y a la vida de muchas personas la verdad no es más costoso porque si cuesta más caro el caldo que las armónicas al repito. Yo, si hubo esa discusión yo les conocía, una disculpa, les pido, pero si quise yo, quise yo, pues en esta distancia, manifestar mi punto de vista y yo sugeriría que si fue así, bueno, yo no estoy de acuerdo y yo voy a dar contra que se les quite ese tipo de recurso, pero yo me gustaría mucho para que ustedes tampoco se atienden manos. Cuando tengan obras importantes, interesantes eventos, por favor, traiganlo aquí. Nosotros podemos decir que ustedes dicen esta obra tiene tal parte y nos cuesta esto. De una forma u otra de una forma u otra nos interviene y decir bueno, no se le traigan por aquí, no se le traigan por allá, podemos aportarles hasta tanto. Debe haber un lugar para poder apoyar a que esa obra no se quede si la presentación o que ese artista no se quede sin venir y decir hoy si nos cuesta tres mil pesos, pues a la hora si la fortaleza hacemos todos y se le traigan, pero que no se presenta ese tipo de actividad que va a ser muy buena y que tiene impactos, hay impactos de muchas cosas que hacemos en la vida, ni siquiera conocemos lo bueno que va a pasar más adelante. Y yo les comento eso como médico a veces vamos a un lugar y con alguna palabra, con un concepto, con una supervivencia o descubrir algo que la gente no conocía, al rato yo me cogería en el fin de mes después de 30 y sobre todo, desde que yo les quedé y me platico eso, yo cambié mi forma de ser en ese sentido y expresar y si lo digas yo nunca dimensioné lo que yo pude hacer por eso es otra persona más sin embargo fue un impacto muy bueno. Concluyo, yo creo que invertirle a deporte y a cultura que en el caso estamos hoy no es caro y cualquier cosa que sea buena para la sociedad de repente vamos a obtener más beneficios que lo que estamos invirtiendo y yo sí propondría que si hubiera horas en este caso presentaciones que nos informen de repente que bueno podemos ir a todas las presentaciones pero yo no estaría pues mínimo desde esta trinchera poderlos apoyar con mis localistas o con mis localistas o hasta con la importación si fuera necesaria. A ver Gustavo ¿Para ser como presidente si quieren que intentemos que se pueda hacer una dimensión del presupuesto? ¿Por qué no nos dicen? No se está preso porque se metió el presupuesto El presupuesto sí está el presupuesto ¿Que no se eliminó? ¿Se puede? ¿No se eliminó? ¿No se eliminó la partida? No Eso Si no está eliminada la partida se puede hacer una programación o una transferencia pero sí sería prudente que fuera bueno no prudente lo correcto es mediante un oficio porque ya está probado ¿Si? Entonces tiene que ser un oficio que no se necesite que la de consideración y vamos a ver si es porque y que fueran que fueran administradas estratégicamente o sea que no fueran que me analizaran todos los movimientos que se hagan que no tenga este sistema Yo voy a volver a insistir en lo que sube pues insistiendo el año pasado en que usted maestro Subato tiene esa facilidad de o los conocimientos o los contactos o todo el mundo para 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 jalar recursos del Estado para este área de cultura que utilizar todos estos recursos que usted tiene para poder ir restaurando el museo porque tristemente se va a decir yo cada vez que voy lo veo más deteriorado entonces necesita áreas específicas de que se le haga una restauración usted no sabe es un edificio muy viejo pues que cuando le duele una cosa le duele dos entonces para que sea el marco de presentaciones de arte de libros de cosas así tan importantes pues debe de estar muy bien presentado ese es mi mi concepto de libro si me permite vamos a cerrar el punto del cartel y esto ya lo pasamos bueno aquí en el asunto 3 es en la red de la dirección que lo vamos a meter en puntos varios de la orden del día de la espaciencia que es el siguiente punto y vemos esos detalles nomás no se acuerda que y tenemos el pito el pito entonces este les parece el acuerdo que estamos tomando es el que sugería que ustedes nos hagan llegar a la oficina ya vemos aquí el tema lo vamos a tomar retomar aquí para turnárselo a los ojos a la sienta que es donde se reconsidera el presupuesto para aquí en la administración y haciendo para aquí en la oficina es para la receta pero por favor lo hacen con copia a nosotros para que podamos apoyar si hacienda pues a la comisión de hacienda hacienda y patrimonio pero lo dan copia por favor para hacer fuerza así entonces están de acuerdo que lo manejamos así muchas gracias entonces pasamos al punto número 3 de su petición que corresponde a nuestros puntos que gracias entonces ahora sí es lo que menciona ahora del museo yo creo que los más interesados del exterior son ustedes y nosotros también tenemos un tema museo en la oficina que están ahí o sea no es no es pues ahí hay oficina de campeadores oficina o sea que se retirara eso y que la casa que en ese ojo es un lugar entonces entonces no sé cómo se tendrán que hacer el sitio hacer esta edición y nada de si ya lo habíamos hecho por escrito ve en dónde te doy qué pasó si no no esperamos restritos aquí pero no sé qué no logramos en el museo y la vez en el museo logramos mucho para porque no podemos estar esperando tener exposiciones grandes y tener cosas cuando entras al baño en el museo en la bodega de los tapeadores de veras me gustaría que no sé si de los hombres está así pero de las mujeres es una vergüenza y esas oficinas teniendo necesitando espacio para exponer espacio o sea necesitamos espacio que para el plan ha crecido y cada vez en el de crecerlo lo estamos reduciendo porque eso fue una reducción que se hizo al principio no estaba entonces vamos haciendo las cosas y dejando como son y cada y el azul yo creo ya lo habíamos tocado el tema yo creo que no sé si quedó asentado que quede asentado pero eso lo vamos a tener que manejar todos los competidores y buscándolo espacio porque finalmente nosotros somos quienes podemos dar la fuerza a ese punto entonces ahorita que quede en el barrio público una visión general del área de arquitectura y está involucrado este tema del museo no sé si aquí ya sale un noticio para la próxima reunión de la comisión y tocar es un omiso de tema nosotros donde pedimos que se toque el tema casa de la pintura museo y lo que es el área de art y cultura porque se está haciendo cotidianamente una actividad en contacto con la sociedad con la comunidad de la ciudad y somos un área que nos sentimos desamparados no nada más de ustedes sino de la organización en concreto es un área que tenemos un vehículo de trabajo cuánta gente estamos manejando diarios vamos estando a todas las direcciones solicitando diario un vehículo diario no manejamos no tenemos un vehículo sin carlos nosotros la empresa es el tema yo creo que no tenemos el concurso el concurso el concurso el concurso para la delegación yo creo no yo decía no 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 yo no yo no no también también es una que tengan una que se apina en un panorama de la actividad de arquicultura y su relación con el contacto con toda una comunidad a través de talleres a través de las actividades de la congregación de la casa de la cultura y museo primero uno dos las instalaciones de la casa de la cultura la identitud como que la doble la zona de fuerza así hay que la etopaca el museo tiene toda la razón el museo nos aumentamos con el interior del espacio con el ocupamiento de las oficinas de educación y que ahorita a raíz de que creamos la población de patrimonio cultural no tenemos espacio pero en un tiempo que no nos pegamos resulta que la semana pasada nos causó estos ojos porque nos fueron a checar que le hicieron aquí te hagan el elevador que le iban a poner la presidencia ah no espérense espérense obviamente eso nomás fue pero si fue la memoria del elevador claro pero no puede pasar o sea se tendrá que reemplazar por otro pero no puede pasar que te dejen a casa de la cultura sí ¿alancía? ah ¿el museo tiene el elevador? sí me acuerdo no lo conocían nunca lo he usado no está es un elevador está propio el elevador sí es un montacargas en realidad es un elevador es un montacargas eso se quiere pero aquí es también pero no más bien cómo reparar y cómo hacer entonces ¿por qué no que nos hace falta para estar en la red nacional de negocios incluyentes porque ese tema este obviamente que vaya a haber que para quitarles pues no pueden no lo harían ¿no? este también debe ser un beneficio incluyente y no lo es todo el día pero obviamente nosotros yo creo que sugiero este veo que son temas así como muy raros entonces bueno aparte del tiempo yo creo que para nosotros poder tocar los puntos era del tiempo considerable y no andar a correr porque obviamente pues hoy teníamos esto y teníamos o sea no creímos que fuera por eso dimos un tiempo específico yo supiero que así así como llegó esta solicitud de que queremos tocar estos puntos y ya vemos si nos vamos una hora dos horas y ya o sea no estoy diciendo que luego ya mañana que llegue el oficio y yo reagé en una comisión para las comisiones estamos para trabajar el problema es que si se nos se nos ha dado dos comisiones y si tenemos sí pero a partir de dos las peticiones si lo quieren también si yo para dar la atención abonando lo que comenta Gustavo y le invitaría que en esa petición así como las especificidades que dice el dictado de las necesidades ya venga la propuesta es que detectamos en el museo esto y esto y consideramos que aquí le entran obras públicas servicios centrales y esto porque si no no ya nosotros analizamos y ya tenemos una propuesta de eso y ahí se salió una comisión perfecto lo que dice Gustavo nosotros aquí tomamos un deseo y esto ya su sí pero que ustedes nos ayuden para ganar de ese tipo ya con eso ya se autorizaría ya se metería que son militantes que se salió que aquí falta pintura para que las si vas a servicios que le haces o si son las públicas tener nuevas públicas o sea publicación pero si yo considero con esa petición en este sitio quiero la propuesta para hacer una petición para hacer un cliente estamos esto esto y esto y a la vez ya podemos bajar un bufón de contamos también podemos hacerlo o sea ya hay que ver todo plana plana para tenerlo ¿sale? ¿verdad? ¿verdad? no me parece ¿verdad? ok bueno para cerrar aquí una forma rápida también no más lo que comentaba el regidor es que Luis Arturo es importante según todos los datos pues en los oficios que haya siempre pongan la exposición de motivos a la justificación para que sea imposible para otra persona que tenga una decisión de repente a quitar alguna cosa o a pedir alguna cosa se desconoce de esa prueba de repente el vehículo pensado el vehículo pues hay que tomar la exposición de motivos a la justificación porque a lo mejor nosotros conocemos cuáles son las soluciones a las que desterrizan y de repente algunos pudiéramos pensar que es para cosas innecesarias entonces yo lo fundamenta y lo escribe y hace bueno solicito esto por dar razón a toda si se quiere ir de repente a un elevador o montacargas es importante para cumplir los cinco requisitos que se haga y lo que se haga contra de ese tipo de actividad o sea nada más por eso quiero dar cuenta pues que si se ha interesado que los oficios siempre se expongan los motivos o se justifiquen con razones y con ganas finalmente bueno pues a por ser un número porque finalmente al presentar la petición o sea sabemos que luego lo discutimos en fin a mes y lo explicamos pero queda ya escrito queda ya escrito la justificación el respaldo o documental entonces siempre es bien importante porque los de la comisión si nos enteramos pero luego llegamos a una sesión de dictamen por ejemplo y si no viene ahí fundamentado o esteticado o documental pues es donde se complica un poquito porque todos nuestras comisiones tenemos ingresos entonces a lo mejor los que estamos en esta respaldamos porque ya escuchamos pero las que están en la otra o sea sobre todo lo de los CAFE imagínate van a empezar a saltar todos los que les está a buscar y lo del vehículo nos ponimos de baja nos lo subieron a los vehículos que ya no podían seguir recitando que era más costoso tener que recitando el que nosotros autorizamos que se den de baja no quiere decir que autorizamos que se los quiten que se den de baja pero para que en su momento se pueda ser anilado algo de mejor calidad entonces sí nosotros lo autorizamos en la comisión y el que se den de baja no en estas entonces tiene que ser pero no por en casa lo autorizamos que se den de baja porque ya es un peligro sin estructurar ni ese tipo de vehículos y eso nos da gusto de Patitlán invitado especial y de honor al festival del libro y la lectura que se presenta a las 27, 28 y 29 de marzo nos decimos hasta el sesión de la más famosa de Tobario y hoy después se va a tener que subir a la sesión no no creo que sea necesario porque todos tenemos información nosotros son tratados que tenemos contemplados para que si no no se vaya el día 27, 28, 29 de marzo 2020 invitado especial al festival del libro y las artes y a las de Tobario ok perfecto y eso pues sería bueno que nos lo recuerden en la fecha toda la convicción y le hacemos llegar el programa que estamos poniendo por el definitivo y la partida y es bueno ir a otros municipios a ver cómo se está es dentro del nuevo de las filitas de hasta no este festival organizado es muy interpendiente fest 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 de las filas de las filas y hoy tienen invitados especiales a de aquí lo digo bien viene el escritor tiene nada tiene nada francisco uno posto agonero trino camacho y hay un rico los invitados especiales que ya desmontaron los editoriales y que van a estar invitados ¿se participan invitados cómo? con nuestra cultura nuestra artesanía o el pabellón bueno aquí tenemos vamos a tener un grado bueno aquí hay una propuesta que se les mostró que es una propuesta pero eso es nuestro necesario para que la gente que ya no tenga nuestra salud con nuestras artes y nuestras tradiciones muy bien entonces pues agradecerles a todos su exposición su tiempo el interés por mantener esta dirección viva sabemos de las necesidades y queremos apoyar de verdad entonces nomás hacerlo pues en el orden que a nosotros también nos soliciten que es este a través de una comisión a través de una petición y nosotros traemos aquí a la mesa y tomamos decisiones para poner a a echar a la a quien tenga que ir a trabajar ¿sale? Muchas gracias a todos gracias haciendo las 11 horas con 33 minutos pasamos al punto número 26 que es la cláusula muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias